¿Y si os dijera que en el universo de Harry Potter existen unos seres mágicos, los cuales son muy poderosos, casi inmunes a la mágica, bastante estúpidos y con una fuerza descomunal? Estos son los gigantes. Quedaros porque vamos a repasar y ver muchos datos muy interesantes sobre los gigantes. Y vais a flipar. Los gigantes son muy grandes y poderosos y se parecen mucho a los humanos puesto que son parientes cercanos de nuestra especie. Están por todos los lugares del mundo. Existen muchísimas leyendas sobre ellos por todo el mundo. Esto quiere decir que seguramente muchos de ellos se han dejado ver. Les gusta vivir en tribus y no son tan tontos como la gente cree. A ver, un poco tontos si son, pero bueno, no hasta el punto que la gente cree no son animales. Pueden llegar a medir 7 metros y medio. Y aunque es muy 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 extraño que hibriden con otras razas, se han dado casos como es el de Hagri, el cual es mitad humano mitad gigante. Aunque son bastante tontos, son bastante más inteligentes, por ejemplo, que los trolls. Y tienen una relación mucho más cercana con los humanos por línea de sangre que con los trolls. En muchos casos ellos solamente buscan ser aceptados. Y es en parte por esto por lo que Voldemort consiguió ayuda de los gigantes. Esto es porque Voldemort les ofreció ser libres y poder vivir con las demás criaturas mágicas en armonía y sin problema. Además de algunos pactos un poco más oscuros. Viendo esto venir, Dumbledore envió tanto a Hagrid como a su cariñito Maxim a que fueran a la colonia que conocía Dumbledore, de las más poderosas y de las más grandes, que estaba claro que iba a ser de las primeras a las que se iba a acercar Voldemort para intentar conseguir aliados gigantes, para ver si conseguían que se unieran a ellos o que por lo menos no se unieran a Voldemort. El problema es que no salió muy bien la jugada y casi los matan. Lo que sí que hizo fue traerse a su hermano. Hablaron con un jefe llamado Gurg y consiguieron un trato con él por el cual les iban a ayudar en la batalla de Hogwarts o por lo menos no iban a actuar en pos de Voldemort. El problema es que Voldemort también había enviado mortífagos para convencer a esa tribu de gigantes. Y convencieron a Golgomat, un lugar teniente de esa tribu, para que matara al jefe, tomara su puesto y uniera a todos los gigantes en la guerra contra Hogwarts. Los gigantes demostraron ser seres aterradores, puesto que la mayoría de los hechizos solamente rebotaban en su piel y se necesitaban golpes, flechas o cualquier cosa física para poder hacerles daño. Como las estatuas de piedra que custodiaban el colegio de Hogwarts o las flechas de los centauros cuando atacaron al hermano de Hagrid. Como dato super curioso, después de que terminara la guerra y que una chica muy conocida por todos llegara a ministra de magia. Se dieron reportes los cuales decían que los gigantes habían tatuado una especie de alas las cuales eran de la hija de Voldemort. Total en nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!